Cada semana el matrimonio Caldera Quintero llega con sus nietos del barrio San José Oriental al parque El Dorado para desestresarse y desconectarse de la vida cotidiana. Aprovechan la belleza y ambiente agradable del parque donde encuentran también higiene y seguridad. Está bien lindo, está bonito, está bien cómodo todo para los niños, para todos los que venimos a divertirnos, a distraernos. Está bueno la diversión, está bonita como los han puesto ahora. Antes no era nada atractivo, eran pocas bancas, desacedos, hoy tiene asedos, tiene seguridad, está bonito. A los niños les fascina visitar este parque para practicar deportes e instan a las personas a cuidar ese bien público para que lo disfruten las nuevas generaciones. Es divertido venir aquí porque nos podemos desarrollar, jugar, hacer deporte y también poder hacer amigos. ¿Cuánto tiempo tenés viniendo desde este lugar? ¿Desde hace cuánto venís? Es mi primera vez. Ah, ¿y qué te ha parecido el lugar? Bien. Un mensaje para los niños, para las familias, para que cuiden esto y no lo describan como eso, mira. Que siempre hay que cuidar las cosas. Para que cuiden los juegos porque hay bastantes niños que también dicen yo quiero y uno está roto y no se pueden montar porque también hay muchas personas que le gustan dañar cosas. Entonces que lo cuiden y que puedan seguir conviviendo así con amigos y que puedan conocer más personas. Este parque fue restaurado hace pocos años por el actual gobierno. Celia Méndez Romero, TV Noticias.